hola bienvenido a mi canal montar o algo tú mismo si es la primera vez que me visitas considera suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos en esta ocasión vamos a hacer una mesa de trabajo pero para tener la inventadora entonces van a ser básicamente van a ser dos mesas y en medio voy a poner unos tres años para poner en la inventadora a que quede a nivel para hacer esto voy a ocupar unos tablones de 3 centímetros por 9 y un triplay o contra chapado va a ser la mitad del triplay va a ser el ancho en la mesa y voy a ajustar los largos para para poder cortar tablas grandes esa mesa se va a encontrar en aquella parte de la pared para poder trabajar ahí este aparte que sirva para inventadora quiero como mesa de trabajo voy a dejarla para poder agarrar con las con las prensas y las pinzas para poder trabajar entonces esta va a ser la voy a ir haciendo en varias etapas lo primero es la básica que va a ser la estructura de las patas y la base para el ingratador bueno la forma para hacer las patas voy a usar este dos barrotes de cada pata el travesaño van a estar montados sobre esta pieza y después en la parte de atrás también van a ir montado entonces todo esto va a quedar a paño que quede bonito aquí voy a tener un inglete para quedar entonces voy a empezar a cortar todas estas estas quiero que quede la mesa al final quiero que quede de de 80 centímetros y el contrachapado que voy a usar es de 1.8 entonces hay que dejarla a 70 y 78 punto 8 para que ya al final nos quede 90 ya con el con el 1 78.2 para que al final nos quede la altura de 80 centímetros entonces para la parte de adelante ahorita no le voy a poner nada porque como voy a usar para almacenar cosas por mientras y en una segunda etapa ya le pondré puertas y otras divisiones aquí pero por mientras entonces voy a hacer los partes para poner de arriba y poner este travesaño aquí abajo también del otro lado va a ser lo mismo ya quedaron las ocho dieciséis cuáles son dos módulos entonces como ven doble en cada y cada pata este son dos por pata entonces fueron 16 cortes como vieron para eso estoy haciendo la mesa ingletadora este el dinero no está en el trabajo está en la productividad entonces hay que optimizar todos nuestros procesos para hacerlo más rápido y entre más rápido trabajemos mejor productividad y más dinero este si vieron aquí estaba midiendo cada uno de estos con el primero que corte para quedar igual pero ya con la mesa voy a poder poner una guía para ya no más poner cortar quitas mueves cortas para empezar para poder producir más rápido el primer corte que voy a hacer es sobre esta tabla este cuadro de este lado que va a ser igual al de al del al de abajo va a ser la tabla el mismo ya que van las dos tablas van a recargarse aquí y podemos usar nuestro escuadra para medir la altura por ejemplo y lo pongo recta miro la altura de esto y veo que es de 30.1 miro este y veo que está en 30.1 miro este y veo que está en 30.1 miro este y veo que está en 30.1 y voy a usar la prensa guía para poner un tope y ya no batallar ya no más agarrar y empezar a hacer el corte este este para acomodarla esta prensa guía esta prensa guía este si quieres ver cómo funciona te dejo aquí una tarjeta de un video donde hago la reseña de esto con la compuesta aquí compuesta combinada la pongo sobre el disco aquí del otro lado así esto que quede bien y esto que quede bien para realizar este corte lo que vamos a hacer es hacer cortes seguidos por toda el área que queremos eliminar la sierra está a la altura de lo que necesitamos todos estos cortes y al final de los cortes vamos a mover hacia lados suavemente para poder rebajar todas las piezas pero es muy despacio y poco a poquito para no forzar la sierra y así nos va a quedar totalmente plana las piezas listo como ven así es rápido este sencillo no muchos lo que hacen es ranuran y después rompen y con un punzón limpian aquí no pero bueno así es más más rápido según yo entonces hemos cortado estas ocho piezas que vienen siendo las de los interiores los que están en cada interior ahora de la exterior está enfrente quiero sólo una pieza y no voy a llevar nada para para cerrar aquí porque quiero tener acceso ya en un futuro que ponga en otra etapa cajones o algo bueno ya meteremos algo pero por mientras no quiero meter nada para poder acomodar cosas entonces esto lo había cortado de 78.2 tengo que rebajarle lo del ancho de esto no aprovechando que ya la guía está puesta ahorita lo voy a hacer pero antes tengo que hacer este corte que va a ir en el exterior pero la trasera de aquí en casa entera pero aquí va a llevar este esta tabla en la parte de atrás entonces lo voy a dejar el hueco para que ahí vaya la la tabla nomás la mitad para que quede como quiera esta pieza sola vamos a hacer este corte y luego haré este ya para subir la sierra bueno ahí así es como van a quedar en la parte de atrás esta tiene la ranura para acá esta tiene la ranura para acá y esta tiene la ranura para esta ya está sólido y aquí se va a poner ya con un inglete aquí bueno ahora vamos a juntar las dos tablas esta es la de enfrente está aquí es el lateral y aquí son los de arriba bueno ahí de estos en ángulo entonces la parte no visible es este lado y voy a poner seis tornillos 222 voy a usar tornillos de 2 pulgadas voy a utilizar los sargentos de tubo y los sargentos de liberación rápida los sargentos de tubo ahí te dejo la tarjeta de la reseña de estos que son unos diésel o vesel no sé cómo se pronuncia exactamente pero bueno ahí te dejo la descripción abajo también para si te interesa y esto es de liberación subtec también ahí te dejo la reseña para poner los tornillos yo hice este de direccional de liberación rápida y con este perforo para el inicio y que no se aparta la madera y el avellanado para que el tornillo queda al ras y aquí la punta no más necesito cambiar esta punta porque está estrella y necesito punta cuadrada y 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 vamos a cortar estos y hacer las perfuraciones y ya quedó listo para recibir el triplay esto se puso aquí el agujero de bolsillo ya no más falta cortarte play y ponerle lo que es es el lateral y este esta va a ir del lado este derecho de la ingratadora por eso va más aquí la protección de madera y aquí y 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 dos intermedios una en la orilla en la orilla y dos intermedios vamos a empezar a hacer los agujeros y 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 bueno como vieron al final en estos tres puse aquí un tercio y y como están los agujeros de de este contra este aquí mejor entonces lo puse aquí para atornillarlo de esta y en los de abajo si son unos cuatro uno dos tres cuatro así lo voy a pegar ya quedaron todos lo voy a poner lo voy a prensar voy a poner la la tapa lo voy a prensar me contra esto resistol y me meto por abajo a atornillar todo esto y aquí se supone que iba a quedar al ras y algo le me di mal le puse no le desconté los los dos centímetros de de la vista un poquillo más levantado entonces todo esto ya es lijado fijarlo bien todo esto dejando todo esto bien y voy a armizarlo igual lo voy a dejar así ya no voy a ver si lo cambio aquí no me afecta tanto porque la sierra por eso tuve que mover todo pero ahí quedó esta ya así se matiza se mueve nada esta desnivelada pero ya super fuerte voy a empezar a fijarla ya le voy a dar primero con la 240 en partes donde no esté parejo le voy a dar con la 60 o la 80 y después al final una pasada con la 600 herramientas voy a usar la protorbitadora él te dejo un enlace con la reseña que hice de esta para saber más información acerca de ella vamos a empezar y queso a muerte arriba van a faltar todos los laterales para barnizarlo voy a usar el poliform el barniz 11000 este es de poliuretano este se usa en exteriores en alto tráfico incluso se puede poner en concreto en acero entonces es muy versátil me gusta mucho porque es transparente no amarillenta mucho y como es para uso para exteriores e incluso algunos agentes químicos como mes de trabajo para protegerla lo mejor posible este voy a preparar no sé algunos 100 mililitros tengo tengo algún bote que me sobró de de que le puse creo que ese no, ese le puse marino ah no, unas mesitas de hecho ahí te dejo el link de la restauración unas mesitas y como son mesitas de café esos de de servicio le quise poner esto para que las protegiera de las bebidas ya sea líquido o fríos de lo que suda y todo y me ha funcionado muy bien están muy bien las mesitas entonces voy a este por eso decidí usar este también voy a usar este pedacito que me sobró algunos 100 mililitros máximo porque este al montarle el catalizador ya lo tienes que usar porque ya con el catalizador así está tapado se va a endurecer y voy a disolver se pone perdón se pone tres partes del barniz del 11 mil y una parte del catalizador y este se puede poner para brochas del 20 al 30 yo lo voy a picar con brochas para no hacer tanto tanto desbarataje al cabo esto es está no temprano se va a raspar y rayar como pueden ver es bastante transparente no se ve nada amarillo entonces por eso me gusta y si queda entonces voy a picar con la brocha vamos a empezar por arriba preparé poquito porque realmente no le sé calcular no lo uso mucho entonces más vale poquito ya queda la primera mano y ahora vamos a darle la segunda mano y ahora vamos a empezar esta ya está seca el tacto ya terminada ahora voy a continuar la otra me faltaban tablas y ya fui a comprarlas y ya voy a empezar a hacer los cortes están las dos mesas ya vamos a cerrar la parte de donde va a ir la ingletadora se va a ir aquí más o menos para abajo y o sea lo que viene siendo esta altura para que ya quede plano a la mesa lo primero que voy a hacer es cortar la tabla justo aquí a esta medida para que quede exacta ahí no tenga mucho juego y empezar a a ver los soportes como los voy a poner ahí esta la quiero hacer que se pueda quitar para guardarla abajo para poner una tabla ahí pareja y ya me sirva toda la mesa como trabajo para fijarla compre unos tornillos con una guasa de seguridad o de presión una arandela normal y una tuerca de seguridad más que la medida como un milímetro más o menos un milímetro creo 8.5 9.5 entonces voy a agujerar con una voy a buscar una esta es la guenda y agujerar aquí y la madera de una vez entonces lo voy a tratar de de ya acomodar para hacer los dos agujeros de una vez para asistir en esta tabla voy a hacer voy a poner dos travesaños de aquí y acá hacia este y otro abajo para cuadrarla y ya sobre esos se van a recargar estas esta por dentro lo voy a poner uno así uno acá por dentro o por fuera para que entre y ya se atore ahí unos pequeñitos aquí no más eh aquí en esta tabla los vamos a cortar primero de estos que se agarren desde acá hasta la otra parte bueno ya quedó ahí ya voy a poner los travesaños aquí nomás acuérdame en la altura cuanto hay tabla a esta voy a usar la escuadra voy a combinar aquí para no fallarme vídeo todo y aquí tengo la medida voy a checarlo en otro lado a ver si todo está bien con la tabla y todo ahí está ok ahí está aquí ya tengo la medida exacta esto es lo bueno de esta escuadra y esto lo voy a usar aquí para ponerlos los travesaños y aquí voy a tener que rebajar tantito el travesaño para que quede esta altura como es lo que es este ancho bueno vamos a tratar de poner esta no bueno ya 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 la y queda lo que vamos a hacer lijarla y barnizarla ya está barnizada y ya con el barniz quedó un poco más griso, pero no, me llena y aquí va a estar a nivel de la sierra de inglete vamos a instalar la sierra de inglete vamos a poner el tornillo con arandela de infección una plana y una tuerca de seguridad la tuerca es la que tiene silicona aquí o plástico y hace que sea más difícil de aflojarse pues ya está vamos a probarla para hacer los cortes de allá y al meterla allá pues vamos a comprobar que todo esté cuadrado ¿verdad? porque si entra aquí muy apenas debe entrar ahí muy apenas entonces los cortes para ponerlo no queda hasta mero abajo y preparar la otra esta pero este es el primer uso real ya no ni todo mortificamos se caen y se van ya quedan ahí las tablas con el pie hay que trabajar en el colector ya vi aquí donde se van a hacer ahorita voy a grabar con cámara lenta el otro corte para ver cuál es el el flujo del polvo de la serrín para hacer un colector de polvo pero bueno eso ya será otra etapa listeles estos un poquito más juntos para que no se vea tan complicado entonces esto ya la saco aquí y la mordamos acá y queda mordada y ahorita no más voy a hacer esto para que esto esté aquí y y poder trabajar este con toda la mesa le vamos a agarrar que se que quedan que quedan vamos a lijarlo para que quede más o menos igual y balzarla y este lo voy a tener aquí abajo mira va a estar aquí medio filoso entonces aquí igual le voy a rebajar no piense en eso no piense en eso iba a quedar así tan tan afuera de de estas pero ahí luego busco una solución no la pongo no la pongo que quiera hacer esta como que ya esta topa y no se cae ni nada y así ya no queda de fuera no estaban viendo verdad me refería a esto me refería a esto que si la acomodo como la otra queda de fuera lo que voy a hacer es lo puedo poner que se recargue acá todo está más larga y ya queda adentro y se apoya aquí como quiera aquí puedo tener la aspiradora o algo ya quedaron las dos mesas la misma altura ya quedó nivelado donde va la sierra la sierra ya esta fija como vieron esta la puedo quitar poner abajo y ese abajo lo pongo y ya me queda toda la mesa puedo hacer cortes desde desde ya a la sierra son son 4 7 pies entonces ya son como 2 metros tablos de 4 metros les puedo ya cortar cualquier corte sin problema y descansar ya no tengo que andar ahí poniendo este sillas ni banquitos como lo hice cuando estaba cortando estas ya está todo y en esta fase fue así básica lo siguiente vamos a poner el recolector de polvos para la aspiradora que ahí para que absorba todos los polvos que salen de ahí de la sierra y los cajones puertas ese es otro de los que voy a hacer así que suscríbete para que no te pierdas las actualizaciones a la mesa y lo voy a hacer también voy a ver la manera de ponerle una mesa para el router no sé si ahí mismo o aparte para tener los dos al mismo tiempo porque después estar cambiando esas se puede no es tan difícil pero si se puede evitar pues que mejor no este pero todavía no lo sé lo podría poner por aquí es tener los dos o ponerlo allá y quitarlo también este me va a servir mucho si quito esto y dejo solo para hacer cortes esto por ejemplo de heredilla o madera lo pones aquí y haces el corte y ya no dañas nada abajo porque está hueco y y no se te no se te caen las piezas no cuando cuando termines el corte es otra utilidad que va a tener y ya en un futuro esta mesa viejísima donde tengo la la sierra el radial este la voy a reconstruir voy a hacer una para que quede también a la altura pero esto va a ser móvil para poderla mover para ciertos cortes y voy a cambiar el diseño también porque no no me gusta nada digo está muy fea pero aparte el diseño no no puedo cortar por ejemplo un triplay que es a la mitad no puedo cortarlo porque está ya muy cerca a las orillas son 60 y 60 entonces dejarle algunos 70 80 para poder hacer cualquier corte en un triplay pues bueno si te gustó el video dale un like suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos este de todo y y las modificaciones que le voy a ir haciendo esta así y las lo que piensas